He aquí a la sierva del Señor, hágase a mí de acuerdo a tu palabra. María, ¿con quién hablas? Hay nuevas de Isabel. ¿Tu prima Isabel? ¿Qué nuevas? Va a tener un hijo en el lapso de tres meses. Concibió al niño tres meses atrás. El décimo noveno día de Tishrei. Pero Isabel fue siempre estéril. Ahora es demasiado vieja. ¿Qué tonterías es esa criatura? Pero es cierto. Ella va a tener un hijo. Y yo debo ir a visitarla. No, no, no. ¡Ah! Bu what the money me comes to? No, no, no. No, no, no. Pero en el mundo existen tan grandes imperios, tantas naciones que no han podido hacer nada. Los egipcios, los sirios, el rey Herodes, para revertir a los judíos. Me pregunto, ¿será porque, como dices, ellos identifican el futuro con el pasado? ¿Qué tienen tantos profetas? ¡Ah, profetas! Es la leche que los amamanta. Muchos son inofensivos, predican religión, los dejamos ir, pero algunos predicaron rebelión porque está escrito. La literatura ha tenido un efecto desastroso en este país y en aquellos que hemos eliminado. Roma nos ha enseñado que, aunque ésta pueda ser una teología indiferente, es un muy buen régimen. Majestad, he oído la palabra Mesías. ¿Con exactitud, qué es un Mesías? Oh, hasta tú has oído esa horrible palabra, Próculo. Sí, pero es un profeta o quizás es algo más que... Bueno, Roma, incluso Roma, no puede influir los sueños del hombre. Y el Mesías es una horrible pesadilla disfrazada de... solución para cualquier problema. Es un nivelador de cuentas, gratificador a la rectitud. Un azote para el malhechor. El mesías es el portador de la sempiterna paz. Según entiendo, entonces, por lo que has dicho, un Mesías es peor que un profeta desde el punto de vista romano. Y desde el punto de vista judío. Pero trata de decir eso a los judíos. Oh, no, no lo hagas. Es mucho más inteligente no consultarlos. Solo cuando aparezca un Mesías, aplástalo con el pie, como a un escorpión. No, pueden decir al gran Augusto que puede descansar en paz en Roma. No habrá ningún Mesías verdadero o falso en Palestina mientras yo esté vivo. Ven, María, estarás cómoda. ¡En marcha! Que el Señor nos bendiga durante el viaje. Que Dios te bendiga, hija. Ten, ten, lleva esto a mi hermana en Aen Karim. Dile que la visitaré en la Pascua. Muy bien, lo haré, descuida. Que tengan un viaje bueno y salvo. Vamos, muélanlo bien y terminen con eso. María, ¿cómo he anhelado verte? María, ¿cómo he anhelado verte? Entonces, es cierto. ¿Cómo supiste? ¿Quién te lo dijo? Un mensajero de Dios. Y me dijo otra cosa. Una cosa aún más maravillosa. Eres bendita entre las mujeres. Y bendito será el fruto de tu vientre. También estoy muy favorecida de que la madre del elegido haya venido a mí desde el momento en que tu saludo llegó a mis oídos. El hijo en mi vientre saltó de alegría. Mi alma que magnificó el Señor y mi espíritu se regocijan en Dios mi Salvador. Ya que puso sus ojos bondadosos en la más humilde de sus siervas. Y me dijo que todas las generaciones me llamarían bienaventurada. Él que es todopoderoso ha hecho en mí algo poderoso. a mí. Lo llevaré. Bendito sea nuestro Señor Rey del Universo, quien nos ha bendecido con sus mandamientos y ordenado que iniciemos a nuestros hijos en el convenio de nuestro padre Abraham. Amén. Así como este niño entra al convenio, también entre al estudio de la Torah, y al matrimonio, y a las buenas acciones. Amén. Este es el sello en la carne, del convenio entre el Señor y su pueblo. ¿Cuál es el nombre del niño? Su nombre es... Se va a llamar Juan. Cuando regreses a Nazaret, di a José lo que has visto y oído, lo que sabes. Nuestro Señor da vida donde no hay vida posible. Y una vida será el hijo de Dios, y otra ha de ser su profeta. Ve. Cuenta todo esto a José. ¿Pero podrá creerme? ¿Podrá creerme? Dios abrirá su corazón. Habla compasivamente a Jerusalén, y dile que ha terminado su época de cautiverio, que su castigo está pagado. La salvación está a la mano, y será voceada en las cimas de las montañas. Consuélala. Consuélanos. Consuelo de Dios. La enseñanza es clara. He aquí que envío a mi mensajero, y él despejará el camino ante mí. Un mensajero ante mí. Un mensajero y Jehová llegará de improviso a su templo. Y el mensajero del pacto, él o aquí, ha llegado. El pueblo de Galilea pensó que había visto lo peor de la iniquidad cuando su tierra era gobernada por Herodes, el hombre sanctinario. Pero ahora su hijo y heredero, Herodes Antipas, el nuevo príncipe de Galilea, lucha por exceder los crímenes de su padre, ya que sigue sus inclinaciones y rompe la fe con Dios. Se apruebe a desafiar la ley de Moisés, contrayendo un matrimonio impío con la esposa de su hermano. Si permitimos esto, todos sufriremos por sus pecados. ¡Atención, guardias, guardias! Posición de firmes. Mensaje para el rey. Majestad, aquí está el bautista. ¿Aquí? ¿Y bien? ¿Y bien? ¿Y bien qué? Bueno, dejadlo en paz. Oh, no. ¡Adelante, soldados! ¡Continúad! ¡Oh, qué daño puede hacer! Ha estado aquí durante años en el desierto, viviendo de las costas y oraciones. Él lo incita al pueblo, a la rebelión. No pide nada para así. Todo lo que quiere es permanecer pobre y desnudo. le gustaría mucho que los demás hicieran lo mismo. Oh, escucha. Cuando terminen las fiestas de esposales, lo haré predicar en el palacio. Lo oirás con tus propios oídos. Es un hombre muy notable. Me alegro que haya alguien notable en Judea. ¡Heroz! ¡Heroz! Las tablas de la ley hablan muy claro. Puedes esposar a la mujer de tu hermano cuando tu hermano haya muerto, pero no mientras viva. Esa mujer, Herodías, es la esposa de tu hermano Felipe. Y Felipe vive de Tarca en Iturea. Está escrito, he visto vuestros adulterios y abominaciones. ¡Ay, de vosotros! ¿No quieres ser purificado? ¡Devuelve esa mujer a tu hermano! ¡Arrepiéntete! ¿Cómo puedes permitir que continúen esas calumbias? No, no. Decidimos ser clementes nuestro día de bodas. ¡No tengo miedo de tu poder en la tierra, Herodes Antipas! Si yo no te prevengo, entonces morirás en pecado. Y el Señor va a pedirme que rinda cuentas de tu vida. ¡Arrepentíos! ¡Arrepentíos! ¡Dios os bendice, ya que el reino de los cielos se ha acercado! ¡Arrepentíos! ¡El día grande y terrible del Señor se ha acercado! ¡Arrepentíos! ¡Y cambiad vuestras vidas! ¡Cada valle será destruido! ¡Cada montaña y colina serán abatidas! ¡Las veredas han de ser enderezadas! ¡Los peñascos removidos! ¡Dios os sacó de Babilonia para servirlo! ¡Pero lo traicionasteis! ¡Ya estáis advertidos! ¡Huid! ¡Huid! ¡Yo soy Jehová el Eterno dijo el Señor y vosotros también no habéis cesado de ser hijos de Jacobo desde los días de vuestros ancestros habéis estado vacilantes y no habéis guardado mis leyes si regresáis a mí regresaré a vosotros dijo el Señor no penséis que seréis salvados por vuestros rituales con solo ir al templo no son sacrificios lo que el Señor demanda no traigáis más ofendas vanas dijo el Señor no me deleito en la sangre de bueyes y de corderos el sacrificio que Dios demanda es un corazón arrepentido ¿qué hacemos entonces para ser salvados? corregir vuestro corazón tomar la senda del bien el Señor dijo mis senderos no son vuestros senderos ¿por qué hablas como si no supiéramos el camino a la salvación? conocemos la ley tan bien como tú y tratamos de obedecerla nosotros somos los hijos de Abraham siempre hemos observado la ley para aquellos de vosotros que os habéis juzgado justos y píos yo digo que debéis traer los frutos del arrepentimiento no os contentéis con solo decir Abraham fue nuestro padre y es suficiente para salvarnos el Señor podría tomar cualquiera de estas piedras y convertirla en un hijo de Abraham fariseo te conocemos regresa a Jerusalén sí regresa a Jerusalén bautízame es pecado tú eres el profeta enviado por Dios bautízame por favor te lo ruego Juan tú eres el profeta enviado por Dios bautízame bautízame Juan bautízame te bautizo con agua para que estés purificado y preparado para la llegada del reino abrid vuestros corazones a Dios recibe esta vida inmaculada sálvame sálvame Juan por favor queda de mí soy un pecador deja que esta agua borre tus pecados adúlteras adúlteras déjame cerrarse a re Israel vuelve consigo Dios allá vuelve dices oh Juan pagarás por esto lo pagarás no puedo poner un pie fuera de esta jaula sin que la chusma repita lo que dijo este fanático un día me la cuidarán a muerte eso es lo que quieres no querida mía no tú eres un gusano te has cansado de mí libertad Sí. Sí, sí, admítelo. Estás cansado de mí. Lo sé por la forma en que miras... en que miras a mi hija, a Salomé. ¿Qué tontería? Ella te gusta. Es una niña. Pero ella... ¡Embustero! ¡Cerdo! No lo soy. ¡Cobarde! Tampoco lo soy. Pruébalo entonces. Arresta al profeta. Demando que lo arrestes. ¿Demandas? ¿Demandas? Esta es una palabra fuerte, corazón mío. ¿Debes recordar? Juan tiene razón. Según las leyes de Moisés... hemos pecado. Ven, ven aquí. Hemos pecado. Y... seguiremos pecando. Y es muy agradable, además. Aunque yo lo quisiera, no podría hacer nada sobre tus reproches. hasta que él volviese a sentar pie en Galilea. Entonces... mi amor... corazón... lo arrojaremos a la prisión. Arrepentidos. 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 Un poco de arrepentimiento no le hará daño. Después de todo... él lo predica. ¡Rabí! Sí, hemos sido enviados por el Sanedrín de Jerusalén, entre los cuales tienes muchos amigos y admiradores. Comprendieron por qué no pudiste asistir al templo. Habrías hecho mal si abandonaras tu misión, incluso por un solo día. La razón de la invitación era para hacerte una simple pregunta. ¿Quién eres? Entonces, primero, voy a decir, ¿quién no soy? Yo no soy el Mesías. El Mesías está por venir. Entonces, en nombre de Dios viviente, ¿quién eres? Yo soy la voz de uno que clama en el desierto. ¡Aparejad el camino del Señor! Señor, si tú no eres el Mesías o el profeta Elías, ¿por autoridad de quién bautizas? Por autoridad de aquel que viene tras de mí, los zapatos del cual no soy digno de desatar. Yo os bautizo en agua, pero Él os bautizará en Espíritu Santo y en fuego. El miedo en su mano está y con Él asustará el fuego que limpiará su era. Habéis nacido a una nueva vida. Debido a vuestro arrepentimiento, el Señor vierte sus bendiciones sobre vosotros. El Señor se regocija. ¡Y de paz! ¡Y de paz! Él los perdonará sin verdad lo hacéis de corazón. ¡Abrid vuestros corazones! ¡Preparaos para la llegada del reino! ¡Dejad que purifique vuestros corazones! Perdóname. He pecado. ¡Ayúdame a ser fuerte! ¡Sé fuerte! Gracias. Yo he menesterse bautizado de ti. Y tú vienes a mí. Que así sea, Juan. Debemos realizar toda justicia. Señor, Padre eterno, oigo tu voz. Este es mi amado hijo, en quien mucho me recreo. Padre eterno, Padre eterno, oigo tu voz. Habéis nacido a una vida nueva debido a vuestro arrepentimiento. Y el Señor vierte sus bendiciones sobre vosotros. El Señor se regocija en los corazones arrepentidos. Dios purifica esta agua. Andrés, Felipe. He ahí el Cordero del Señor, quien toma sobre sí los pecados del mundo. Ahora debéis seguirlo a él, no a mí. Él debe crecer. Y yo debo de crecer. Él debe crecer. Él debe crecer. Él debe crecer. Dios no se debe crecer. Un tiempo terminó. Jesús, el varón, ¡libera a Juan el profeta! ¿Dónde está Juan? Deja que lo vemos. ¡Libéralo, monedores! ¡Libéralo! Juan. Juan. ¿Qué es lo que quieres de mí? ¿Es solamente por haber violado... los votos matrimoniales? ¿Es eso? Porque... he pensado arrepentirme. Juan. ¿Eso... eso te satispará? ¿Crees... ¿Crees que de veras me hace feliz verte aquí... pudriéndote en la oscuridad... y oyendo los gritos de esa gente fuera del palacio? ¿Por qué no asciendes a razones? ¿Puedes? Hay trabajo... para ti aquí... en este reino desvijado. Si... si es poder lo que tú quieres... Puedes tener poder... poder para construir... no para destruir. mi tarea... ha sido preparar el camino... para aquel que habrá de llevar la corona. ¿Quién es ese hombre? ¡Es el profeta de Galilea! ¡Es a él a quien debiera estar hablando! No temas... el derrocamiento de su trono. Antes de que cambien los reinos... los hombres... deben cambiar. ¡Ah! Tú dices eso, sí. ¡Pero he escuchado a esos necios afuera! Lo que los guías intentan y sus seguidores persiguen... no es siempre la misma cosa. Esa multitud tuya necesita... que alguien la controle. Juan... si te pongo... en libertad... ¿Qué es lo que harías... con tu libertad? Seguiría aquel... cuyo camino he preparado... como muchos otros que ya lo están siguiendo. con tu libertad. Pero nunca me pondrás en libertad. con tu libertad. ¡Marca! ¡Heroides! ¡Me equivoqué! ¡Sí! Me equivoqué. Dios nos ha maldecido. Libera a Juan. Juan. Sí, envíalo lejos, muy lejos. Envíalo a Egipto, tienes razón. Qué daño nos puede hacer allá, después de todo. Sí, sí, mañana. Sí, mañana es su cumpleaños. ¿Qué mejor presente podrías darte a ti y a tu pueblo? Un gran gesto de clemencia. Ya veo. ¡Oh, qué mujer tan notable eres! ¡Cuán rápido cambia tu corazón! Una vez libre y en camino a Egipto, sencillamente podrías sufrir un infortunado accidente. ¡Qué imaginación, rey mío! ¡Qué rápido! Viaja tu imaginación. ¿Imaginación? No olvides que yo siempre he leído tu mente. No olvides que yo también leo tu mente, mi señor. Herodes, ¿qué presente quieres que te dé en tu cumpleaños? ¿Qué crees tú que me gustaría más? ¿Salomé? ¿Lo ves? Sé leer tu mente. Ven aos. ¡Es k fetalista! ¡Gracias! ¡Oscuridad impenetrable! Los despiadados ya no lo serán, los arrogantes cesarán de serlo. Recordar las palabras de las escrituras, ¡vanidad o lujos, todo es vanidad! ¡Ay, de aquellos que buscan hacer el mal! ¡Ay, de aquellos que llaman mal al bien y bien al mal! ¡Ay, de aquellos que son sabios a sus... ¡Ay, de aquellos que buscan hacer el mal aquello! ¡Pecadores! ¡No olvidéis las palabras de las escrituras! ¡Lo habéis sabido! ¡Lo habéis oído! ¡No lo dijeron desde el principio! ¡Ecaso! ¡No habéis comprendido los fundamentos de la tierra! ¡No habéis sabido! ¡No! El que hace príncipe de la casa, que hace como diante de la tierra, no tiene nada. Música, música, música. Música, música, música. 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 Música.